El amor se fue en el amor Esta vez me abandono Y si alguien la ve Voy a pedirle Que esto le diga por favor Que la quiero Que la quiero Que la espero Hoy lo muerto Y yo Ya no tengo lágrimas No tengo lágrimas Mucho he llorado Ya no tengo lágrimas No tengo lágrimas Se me ha disipado Desde aquella tarde Me sentí cobarde Cuando ella se fue Ya no tengo lágrimas No tengo lágrimas Que mala suerte Ya no tengo lágrimas No tengo lágrimas Me sentí que la muerte Desde que me se fue Me dejó Se fue Pues la quiero Pues la quiero Yo la quiero Y me muero Y me muero Y me muero Por su amor Y yo Ya no tengo lágrimas No tengo lágrimas Mucho he llorado Ya no tengo lágrimas Ya no tengo lágrimas Ya no tengo lágrimas Ya no tengo lágrimas No tengo lágrimas Cómo hago No tengo lágrimas Y me muero